¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Aquí con el toca, compañito! ¡Aquí andamos en la carrilla! ¡Miren nomás! ¡Aquí mi Alex! ¡Súbelo al country! ¡Es todo! ¡Mi Brandon! ¡Hola amigos de Súbelo al country! ¡Saludos! ¡Súbelo al country! ¡¿Cómo la ven mi Fer? ¡Súbelo al country! ¡Súbelo al country! ¡Aquí la vienda Cheyenitas! ¡Saludos! ¡Súbelo al country! ¡Sí! ¡Saludos a ellos! ¡Anelita! ¡Súbelo al country mija! ¡Ok! ¡Aquí con los tremendos Cheyenes! ¡Súbelo al country! ¡Oh yeah! ¡Mi Ferni! ¡Tremendo! ¡Súbelo al country! Y pues como pueden ver, tenemos un ambiente muy power aquí mi Eric. Y pues quiero mandarte un gran abrazo y felicitarte por tu programa. Así como a todos los que conforman el equipo, claro que sí. ¡Claro! Y toda la gente que nos ve ya sabes que Súbelo al country. Y como dice el gran Cheyen Mayor, ¡Viva el country! ¡Sí señora mi amor! ¡Éxito amigos! ¡Éxito amigos! Y ¿saben qué? Como se los acabo de decir, ¡Viva el country! ¡Mi Eric! Te mando un abrazo. Un fuerte abrazo para ti, todo tu equipo. Y deseándoles lo mejor y todo el éxito del mundo en tu nuevo programa. ¡Que qué bárbaro eh! Eso es poner tu granito de arena aquí, aquí en Súbelo al country. También aprovechando aquí a mi Juan Pablo Barrio, un gran saludo a mi league. Así como al señor Armando Velázquez del Lido del Jabalí. Les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo de sus amigos de... Cheyenes Country Club. ¡Sí señor! ¡Viva el country! Cheyenes Country Club. ¡Vamos Cheyenes! ¡Súbelo al country, súbelo al country! ¡Ena! ¡Dos! ¡Súbelo al country! ¡Cheyenes Country Club! ¡Nos vemos a la próxima! Hola, ¿qué tal amigos de Subele al Conti? Bienvenidos a otro programa más aquí de ustedes. La bienvenida a mis compañeras Dani y Yadi. Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy agradecida con ustedes porque llevamos más de 5 mil seguidores. O sea, quiere decir que les está gustando, que les están dando like, que lo están compartiendo y pues que les está gustando lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y eso nos da mucho gusto y mucha motivación para seguirles presentando y para seguir buscando información para llevarles a ustedes. ¿Y qué tenemos hoy? Dani, Dani, saludos, ¿cómo estás? Sí, no, nada más para saludar aquí a todos nuestros amigos de la página. Recuerden que leímos sus comentarios, gracias por darle like y síganos en YouTube, como Subele al Conti. Ahora sí, vamos con la información. Sí, por ahí se está cocinando un evento, estuve platicando con el señor Armando Velázquez desde Chihuahua, Chihuahua, que está cumpliendo ya algunos años ya dentro de la estación de radio Nashville Collection. Le mandamos desde la página de Subele al Conti las felicitaciones al señor Armando Velázquez. Entonces pronto, pronto les va a traer él muchas sorpresas, ya está por ahí trabajando y Subele al Conti va a estar precisamente ahí en ese evento. ¿Cómo la ven? No, 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 pues fascinadas, entre más haya eventos, ¿verdad? Vamos a andar ahí para llevarles todo lo que podamos llevarles de información. Nada más así como que un pequeño, les había dicho que me mandaran unos videos, que me mandaran fotografías así como chuscas para hacer el segmento. Y hasta ahorita no he completado el programa. Mándenmela, mándenmela aquí por inbox, ¿verdad? De la página y vamos a hacer un buen espectáculo y buen programa para ustedes. Sí, un gran cotorreo ahí por el segmento de Yaddy, de los videos chuscos, por ahí mándenos todos los ballets, los grupos por ahí, seguro deben de tener por ahí algo guardado. Queremos hablar, queremos hablar de un gran amigo mío y un gran ballet de Chihuahua, Chihuahua. Ellos son Cheyennes Country Club. Muy conocido Cheyenne, ¿verdad? Cheyenne, gran carnalote de Manny Cheyenne. Fíjense que este club nació en el 2007, en el 2007 nació y está trabajando, trabajando mucho, mucho. En 1985 inicia por ahí un movimiento country en Chihuahua, en el discoteque El Aristos, sí me tocó conocerlo, por ahí El Aristos, estaba El Point. Y ahí empezamos a conocer a mucha gente del ambiente country. De hecho ahí ya Manuel empezó a trabajar en esto. Manuel se ha caracterizado, Manny Cheyenne se ha caracterizado por ayudar a tanto grupos como palets, a llevarnos a diferentes lados, a presentarnos. A mí en lo personal me tocó trabajar con él en Estampidad con su Iván. Fuimos a Zacatecas, fuimos a Hermosillo, estuvimos en programas de televisión, trabajamos juntos con el señor Rafael Oquín Corrales en RadioEstrellas.com y también llevó a otros grupos como Lobo West, de Fuego del Oeste, también a Jinetes del Desierto, pues Estampidad, no sé, a varios, aparte muchos, muchos valets. Esto tenía un segmento también por ahí en Televisa, un segmento de country, estuvo en el Canal 28 y pues bueno, este hombre trabaja, trabaja y trabaja mucho en pro del country. Así es, también dirigió y organizó el primer, segundo y tercer festival country aquí en Ciudad Juárez, en el Imperio Discoteca. Voy a leer, yo sí voy a leer, ¿verdad? Lo de este valet, porque ahí se me hacen tan complicados los nombres que se les ponen. Yo porque tengo mi acordeo acá detrás de cámaras, ¿eh? No, Dani sí es puro cerebro, ¿eh? Eri y yo tenemos que leer. Este, fue creador de varios concursos de ballet country como Urban Capoy, All This Country Rock, Disco Lindy Dance. Sí, pues cada 14 de febrero hace un evento que dice enamorarme, ¿a qué? Enamorarme bailando. Pues a ver, a ver si te enamoro bailando. Voy a echar mis pasitos, a ver, Meni. Meni, tienes que hacer otra vez ese evento, pues, para enamorarnos, ¿a? Por ahí bailando. Ya estamos enamorados, pero no, bailando. Bailando de enamorados, también Meni está ahí enamorado de su mano derecha, subdirectora del ballet Cheyenne. Claro, ¿verdad? Que siempre, siempre acompañado de Normita a Normita, te mando un saludo muy grande, un abrazo. Y sabemos que Meni no hubiese llegado tan, tan alto si no fuera también por el apoyo de Normita. Sí. Es fundador y presidente de la fraternidad de country de la línea Dance. Discúlpenme, ¿eh? En Chihuahua y vive el country Actividad Cheyenne Dance. Así que el gobernador de Mocillo, Sonora, lo invitó a Les Pogán 2009. Sí, ha andado por todos lados aquí, no solo en el estado, ¿verdad? Imagino que en todo México. También nos comentaba él que participó como colaborador en el Nido del Jabalí en Chihuahua, la cuna, ¿verdad? del country. Y en un evento que se llama Los Jabalís de Oro. Ahí estuvo participando, coordinando, dirigiendo, ¿verdad? Todo lo de los ballet. También estuvo como invitado por Carlos Hernández, como voz oficial del festival country en la ciudad de Camargo. Camargo, de Santa Rosalía, allá dentro de la Feria Santa Rosalía. Sí, y también tuvo la oportunidad de estar participando como coordinador y dirigir todo el evento, ¿verdad? Los siguientes años. De hecho, pues, él nos platica como todo este gusto porque se impulsa la cultura country, ¿verdad? Y también llega a ser, pues, eventos de altruismo que agradece también a toda la gente que lo apoya, ¿verdad? Porque si los hace y no los apoya, como la gente que nos ve, ¿verdad? Que nos apoya, pues, no se podría hacer. Pues, un saludo, un saludo a mi gran amigo Cheyenne, a todos los Cheyennes Country Club. Sí, grandes amigos, mi jefazo Cheyenne a seguir trabajando en pro del country. Sí, dejamos tus redes sociales aquí, van a estar apareciendo Facebook para contrataciones, correo top, ¿sale? Entonces, para que lo vayan siguiendo a Mene y al grupo de Cheyenne. Tenemos una sorpresa después de este video de algo de belleza, ya tenemos por aquí algo de belleza de un salón muy famoso en Chihuahua. Sí, pero antes, vamos a algo de música, ¿qué les parece? ¿Sí? Con el... Sí, esta canción se llama Kamikaze de tus curvas. ¡Uy! Un estreno de mi gran amigo Gaspior Madrigal. ¡Súbale al country! Hola, ¿qué tal amigos? Su servidor Gaspior Madrigal quiere saludar y felicitar a sus amigos de Súbale al Country por ese gran apoyo a la música. Y pues, enhorabuena muchachos y que siga fluyendo la música. Salud. Un, dos, un, dos. Ok, entro yo primero y luego tú. Un, dos, un, dos. ¿Qué pedo? ¿Qué paso? ¿Dónde lo hará? Ok, toma 56. Ok. Ser el copiloto de tu vida inmadura Conocer el fuego cuando estás desnuda Descifrar palabras sin decirlas y que me hacen huir Solventar las ganas de una fría cerveza Derrazar al suelo sin perder la cabeza No cenar hay tiempo por desarte y no poderte tener Caminar de noche por la puerta afloja Disparando el tiempo, poesía, angustia Resultar soñando con tus brazos que tu día se fue Afilar mi casa, diéntote las piernas Amos, dar los goles, desear la cabeza Tus combinaciones me han llevado hasta la mitad Yes, sir! Fue tu cirujano cortando rabietas Por los agujeros de tus camisetas Resbalando al fuego por espiar y no poderte comer Soy lo negativo de tus codos opuestos Soy tu aperitivo que no estés de acuerdo Pero el clandestino de tu cama hay que se pone a soñar Descantar contigo con mi lengua impura Son tus camisetas, estrellador con curvas Tus campanas, suene, guardo en polvo en esta esquina del ring Eh, eh Desde el año al tiempo con unas botellas Saltemos tensiones, brindemos bolellas De la madrugada, no sorpresa, siete días después Yes, sir! Y aunque me digas quiero perder esa Traigo algo aquí que creo que te trae de traviesa Me dices que ya no quieres nada, me despides más Desatar tu ombligo con mi lengua impura Soy tu kamikaze, estrellado en tus curvas Tu campana suena y muerdo el polvo en esta esquina del ring Eh, eh, eh Desde el año al tiempo con unas botellas Cantemos canciones, brindemos por ellas Que la madrugada, no sorpresa, siete días después Que la madrugada, no sorpresa, siete días después Quietos ¡Qué bárbaro! ¡Jalo! Bien Hasso Graphic Serigrafía vinil de corte textil y sublimado Playeras, tazas, termos, cachuchas y más Ubicados en calle Portal de Salamanca 892, fraccionamiento, rinconada Las Torres Precios especiales por mayoreo Diseñamos tus propios logotipos Teléfono 656-197-2334 Si mencionas que nos viste en Súbele al Country Obtendrás un descuento Hasso Graphic en Ciudad Juárez Hola amigos de Súbele al Country Nos encontramos acá a otro lado del estudio Con una gran sorpresa Que les trajimos desde Chihuahua, Chihuahua A una gran profesional de la belleza Ella viene para darnos unos pequeños tips ¿Cuántos años de trayectoria? Tengo 24 años en este negocio Muy contenta con mi trabajo Muchas gracias Eri, Yadira, Dani Por darme esta oportunidad Para mostrarles un poco Lo que podemos hacer Con muy pocas cosas Que tengamos nosotros En nuestro kit de maquillaje Entonces les vamos a dar Una pequeña demostración aquí con Dani A ver, vamos a empezar Vemos que aquí nos trajiste Muy poquitas cosas Realmente lo que usamos a diario No necesitamos tener todo un estuche No, de hecho Mira, yo siempre digo La que es linda es linda Pero si le podemos sacar un poquito de provecho Remarcar un poquito más tus ojos Tus labios Tus pómulos Este, con muy poquitas cosas Este, podemos hacer estas cosas Este, este gran maquillaje Claro que ya cuando vas a un evento Más formal Más todo Pues sí, sí requieres De una, de una mano profesional Para que te veas Este, pues más espectacular Ah, muy bien Vamos, vamos a empezar Mira, este Yo sé que has tenido la oportunidad De trabajar con unas barrileras ¿Verdad? Que se han ido arregladas Ahí a tu salón Que luego les vamos a estar pasando Ahí la información Del, del salón Ahí en, en Chihuahua Entonces, ¿qué es lo que buscas tú más En, en arreglar a las barrileras? A ver, vamos a darles unos tips A las barrileras Este, ¿qué es lo que buscas? Que proyecten ellas Mira, principalmente La mayoría de las barrileras Ellas se, andan mucho en el sol El, el polvo Debemos de, de, de considerar eso Al momento de crear un maquillaje El, el clima pues Entonces, nosotros debemos de hacer maquillajes sutiles Pero a la vez que hagan resaltar sus, sus facciones O sus, sus ojos, sus labios Algo que, que a ellas más les, les, les agrada Les favorece A mí me encanta verlas con el sombrero Y que se les vean unos ojazos, oye, maquillados Este, su rubor Porque yo sé que ellas se dedican mucho al caballo Y que el caballo se vea bonito Pero, pero ellas, ellas lucen muy bien Ellas, ellas tratan de verse y estar acorde con el caballo ¿Verdad? No solo a hacer una gran fiesta No solo a hacer una gran monta Sino la belleza que caracteriza siempre a las barrileras Claro, como todas mujeres Este, somos vanidosas ¿Verdad? Todas las mujeres No porque sea un deporte de caballos, de tierra Como pudiera decirlo mucha gente Este, que es un deporte de hombres Nosotros como mujeres O ellas como, para arriba Como barrileras Deben de lucir su belleza Y claro, porque Vamos a dejar lo femenino que tenemos Este, en otra En otro, en segundo plano O algo así Claro, y luego también este Has tenido la oportunidad de maquillar a las de Valeta A las gran bailarinas de Valeta Que se esfuerzan mucho en su vestuario En, en este, en sus botas En estarles poniendo perlitas También, ¿qué es lo que más te piden las, las, este Las chicas de Valeta Las chicas de Valeta Esos maquillajes son, son maquillajes más Pudiéramos decirlo de fantasía Que, que son maquillajes como más expresivos Claro ¿Por qué? Porque cuando estás tú en un baile En un, en una danza O algo así En movimiento No te, no, no luces mucho Pues Entonces cuando haces un maquillaje Muy sencillo Pues no te vas a lucir O no te vas a ver tanto Entonces por eso Los maquillajes son muy diferentes Claro, claro, ¿verdad? Y este A ver, cuéntanos una de las experiencias Que hayas tenido con, con las chicas Ya tanto bandileras Como con las chicas de Valeta Bueno, pues una de las cosas es que Ellas, como les comento A pesar, o sea Bueno, no a pesar, ¿verdad? Ellas en lo que andan Su deporte Quieren, quieren seguir viéndose hermosas O sea, bellas Y lucirse tanto en su deporte Y ganar Y su belleza Hacerla resaltar Entonces hay que dar un maquillaje Un peinado Que nos favorezca para, para este Esta clase de eventos También cuando hacemos un peinado Debemos de tomar mucho en cuenta Las condiciones del clima Y todo esto Ah, muy bien Mientras ahí le terminas de maquillar los ojos Que me imagino que ya no te falta mucho, ¿verdad? Y mira, que está quedando espectacular Vámonos, ¿qué les parece amigos? A ver un video De... Que nos mandan desde Argentina La gran, gran, gran Una gran voz Van Erud La canción de Soy, soy, soy A ver, vamos a verlos Sube la country Para ese evento especial Salón Olaylar Contamos con un aforo para 250 personas Bodas, 15 años, cumpleaños Despedidas, baby shower y más Calle Querétaro, número 154 Colonia Salvarcar Si contratas para cualquier evento Te regalamos un candy bar Llámanos al 656-107-5084 O al 656-106-5984 Y si mencionas que lo viste en Sube la country Te damos un 10% de descuento Salón Olaylar En Ciudad Juárez Hola amigos Soy Van Erud Y los invito a escuchar Mi música Y mis videos Aquí en Sube la country De la mano de mi amigo Heriberto Así que les mando un beso Enorme desde Argentina Y Dios mediante Nos vemos el próximo año Que estén bien Soy, 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 lo que muestro, lo que ves Si me miras Encontrarás una amiga De verdad Vuela, vuela alto No sientas temor Si eres, soy, 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 lo que muestro, lo que ves Si me miras Encontrarás una amiga De verdad Ni aunque te quites Cuando es para ti Ni aunque te pongas Cuando es para mí Es así Ni aunque te quites Soy, 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 lo que muestro, lo que ves Si me miras Encontrarás una amiga De verdad Ni aunque te quites Ni aunque te quites Cuando es para ti Ni aunque te pongas Cuando es para mí Es así Soy, soy, soy 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 Soy, soy ¿Qué te parece si lo ponemos en pantalla? Ah, aquí que aparezca abajo Me manejo por citas Entonces ahí está mi número celular Para que cuando gusten Estoy a la orden Tenemos Bueno, nuestro trabajo Principal en el salón Es hago corte, color, peinado Maquillaje, tratamientos Extensiones, botox Queratina Y estamos en Chihuahua, Chihuahua Para Oye, ¿y si dicen que lo vieron en Subele al Country? Si dicen que lo vieron en Subele al Country Les vamos a tener un regalo Ya sea algún producto O algún tratamiento O un corte Pues ya vemos, depende de la necesidad del cliente Uy, uy, no, pues Este Sabes que a mí me ha gustado mucho Ahí en tu En tu salón, ¿verdad? Porque tengo la O con la fortuna De haber dicho Que cómo manejas productos suaves Para el cabello Sobre todo para estas chicas Que se exponen mucho al sol y al corvo Este Manejas productos bien padres Para el cabello Claro que sí Tenemos Como les comentaba Tratamientos Bálsamos Shampoos Acondicionador Mascarillas Ampolletas Todo Venta al público O aplicación ahí en el salón también Entonces como guste Fantástico Y no dejen pasar esta oportunidad Dani, ¿cómo te sientes? ¿No te sientes así como que llena de maquillaje? Como... Ya ves que a veces sales de algún salón Y te sientes así como si te quedas una máscara puesta ¿Cómo te sientes? No, la verdad Yo vi que uso bien poquitos productos Y me siento muy, muy Ya muy bien guapa Pero luego La verdad Yo dije con dos o tres sombras Que vi que uso Y mis ojos se ven muy, muy bonitos Muchas gracias Mari La verdad es que es un trabajo de excelencia Y se lo recomiendo mucho para que la sigan Le marquen y ahí los dejes guapos A todas las muchachas de Chihuahua Y de todo el estado, ¿verdad? Claro que sí Si tienen algún evento Boda 15 años Pueden contactarnos Como les digo en el teléfono Que aparece aquí Nos movemos a cualquier parte de la ruta De hecho te atrapamos porque vienes a trabajar mañana Sí Por eso tuvimos la oportunidad de atraparte aquí en el set Vengo a trabajar mañana También doy clases Estoy en una empresa Matrix y L'Oreal Entonces doy clases de actualización para estilistas Entonces aquí estamos Pues trabajando y brindándoles un servicio Perfecto A mí me pareció perfecto ¿Tú, Dani? Excelente Encantada la verdad Y también Déjenme les digo Porque se nos había pasado Oye, ¿para Halloween? Ah, ¿qué tal? Para Halloween también hacemos caracterizaciones Este, disfraces Toda clase de maquillaje Tú me mandas tu foto Este, un día Como les comento Me manejo por citas Uno o dos días antes Me mandas la foto que vas a Que quieres que hagamos de maquillaje Y reservamos tu lugar Y para hacerte el maquillaje De hecho, me habían invitado a hacer un producto Digo, un programa para Ya acercándose más la fecha A lo mejor te volvemos a invitar Para que nos des una clase ¿Verdad? O también para que veas una caracterización Que está fenomenal Igual ahí en tu Facebook Vaya, puedes encontrar algunas caracterizaciones En mi página de Mar y Fría Salón ¿Así lo encuentran? Ahí ven mis trabajos De profesional De todos Desde maquillaje, peinado, color Y los de Halloween también Bueno, pues muy bien A ver, Dani ¿Qué algo que nos quieras decir? ¿Nos vamos? Sí, vamos a despedirnos, Marita Agradecemos mucho Te queremos de vuelta, por favor Y yo le diría a la gente Que no se confíe Dos días antes No, porque se te llena la agenda Eso sí Tienes mucho trabajo Porque eres muy buena Y te lo reconocemos aquí ¿Vean? ¡Vean! ¿Para prueba? Para su foto Muchas gracias Y mira, rapidísimo Esto sería todo Vamos a despedirnos Y recuerda que en cualquier estado emocional En el que te encuentres ¡Súben al country! 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 Gracias por ver el video